¡Nápoli que manda la pelota! ¡Lol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Liverpool! ¡Estás muy enfermo, Nápoli! ¡Al ángulo le pegó, pero qué golazo! ¡Y se armó a bordo, tole, tole! Coca-Cola, como le quieras llamar Contra Nápoli, pero no, para mí no hizo ningún gesto Me dirán los compañeros igual Pero qué lindo gol de Nápoli al ángulo ¡Sacala! le dijo ¡Sacala! pero no la pudo sacar ¡Liverpool le gana Rossi en 1-0! ¡Vale Rossi! ¡Qué tiro de Nápoli! Que ya había tenido uno anteriormente en el partido La verdad que la pondería de este jugador es increíble ¡Gol! Y un gesto de su jugador Se fue directo a festejar con sus compañeros en el banco No sé qué interpretó la gente de Racing Que en realidad está molesta por justamente Los resultados que se están dando Pero clarito el tiro de Nápoli Buen partido para Liverpool Que se está poniendo a tono 1-0 se pone el partido para Liverpool Vamos a ver qué hace con esta pelota Meli, cómo está el banco de suplentes del Liverpool Ya que nombré un jugador negro y azul Le voy a pedir a Jose después de este ataque Que en el que viene Luciano Rodríguez ¡No te puedo creer! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Lucho Rodríguez! ¡Qué calidad este pibe! ¡Sol! ¡Un campeón del mundo le puede pegar así! ¡Qué animal! ¡Qué bestia por favor! ¡2-0! ¡Pero Liverpool ante Racing! Si el de Nápoli fue un poema Vale, Rossi Esto, esto fue una delicia Si hay alguien que se merece hacer goles Con la casaca negre y azul Porque le ha puesto empeño a todos los partidos Porque ha puesto trabajo Porque ha puesto de sí mismo Y que siempre se está intentando superar Es Luciano Rodríguez Marca el 2-0 Un golazo del jugador negre y azul Que obviamente ahora sí se despega Liverpool Juega tranquilo Va a llevar el partido a su total ritmo Y Racing totalmente en un pozo Bueno, van a venir dos variantes Ahora nos va a decir Jossi Igual no tenemos ningún apuro Porque va a ser tiro libre De Racing a Taja Bavritos Y es gol ¡Gol! De Racing No vi realmente Porque fue un par de rebotes allí De la gente de Sallago Pero bueno Vale, Rossi El partido se queda ahora Por el momento Liverpool 2 Racing Uno se acerca La gente de Sallago En el marcador Tampoco vi Porque la verdad fue una montonera En el área Que no permitió ver De quién fue el gol Ya igual lo vamos a informar Pero Racing aprovecha Justamente en el área Estos espacios que deja Liverpool Pasa la pelota para abajo Y es el primer gol Que le da un poco de ventaja Que le puede dar un poco de ánimo A Racing Para ponerse en ventaja Y por lo menos lograr un empate A ver Es Liverpool El que tiene el mayor dominio El que está jugando mejor Y el que está en su casa Y se hace respetar en su casa Pero Racing Con este gol Tiene que aprovechar A sacar la ventaja Para poder Empezar a sumar Por lo menos A un punto de A3 Porque está complicado Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Y bien atención La pelota Al arco Y es gol De Racing Una jugada que Parecía sin peligro Se durmió El fondo Negre Azul Y ahora Y gol Del equipo de Sallago Dos a dos Se pone ahora El marcador del partido Y toda del víbor Alaniz Toda del número 18 Agustín Alaniz Que es el motor El revulsivo de este equipo Junta a Juan Sebastián Rivero Esto implicó Posteriormente A que la encuentre Tomás Verón solo Que no es Un jugador definidor Pero si es un auxiliar En el ataque Y de esta manera El partido se empata Todo dicho Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUi Bien atención El centro Pero ahora Genera un contragolpe Para Racing Y va mandándola Toda Pero Barre No llega No le puedo creer Gol De Racing Que lo da vuelta Era Juan Cerribello El que le pegó No vi el número Pero finalmente Gol De Racing Club Que lo da vuelta Ahora gana 3 a 2 En Belvedere Y la encontró El número 10 Juan Sebastián Rivero Otra vez Misma situación Otra vez De la misma manera El víbora Anís Cuando no Y como no Asistiendo Para Tomás Verón Tomás Verón Para Juan Sebastián Rivero Ahí está la clave Para que Racing Ahora se ponga en ventaja Toda del víbora Toda de Verón Y toda de Juan Sebastián Rivero Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI